Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo, se vende el Isilings Grand Cross Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscríbete si no lo estás Y bueno, en este vídeo voy a explicar si merece la pena o no gastar vuestros diamantes en Ragnarok Ya seas free to play, metas dinero al juego, lo que sea Antes de empezar con el vídeo quiero mandar un solazo a Martín Chávez, Sebastián Acosta, Cristian Bastidas, Feña Owo y William Jankin Que se han hecho miembros fuera de directo Como sabéis en el auto-diniso podéis ser miembros y que os hayan ventajas exclusivas Por ejemplo, sorteos de cuentas japonesas, que sorteé justo dos hace no mucho Y bueno, pues vamos a darle cañita, compañeros Tenéis que decir, como siempre, todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Discord, mi canal de Twitch Que el día 21 de julio vuelven los directos a diario Y tenéis también, bueno, pues mi código de creador, mi merchandising oficial Mi código de creador Fortnite, ¿vale? y merchandising oficial Una cosa que os quiero decir es que mañana viene el banner de Ragnarok Habladme a Instagram o a Discord, al privado, si queréis que tire su monto en vuestra cuenta Mínimo, tenéis entre 300 y 600 diamantes Mínimo, y me tendréis que pasar el transferco de la contraseña, ¿vale? Para, en caso de que queráis que haya directo tirando sumos ¿Vale? o sea, me tenéis que decir eso Porque bueno, hay gente que me escribe para, que tienen 3 diamantes Y obviamente con 3 diamantes, pues no puedo Mínimo de 300 a 600, ¿vale? Me podéis hablar por Instagram, me podéis hablar por Discord Al privado Y pues apunto y pues nada, tiramos sumos Después de, obviamente, escuchar lo que voy a decir en el vídeo El que quiera, ¿vale? Entonces bueno, dicho esto Como veis, actualización que se viene mañana a la Global Capítulo 1 de Ragnarok Que es una cosa que ha salido en la versión JP hace un mes Tenéis la historia, tenéis todos los personajes en PvP y demás usándolos Todo, tenéis todo, ¿vale? Como veis, bueno, se agregan nuevas misiones Desbloquea, bueno, pues desbloqueando el capítulo La misión principal 6 Episodio 110 Ya podríamos hacer lo del Ragnarok, ¿vale? Que sería el episodio 110 Misión 110, ¿vale? Como tal, 100% de misión de cada capítulo se desbloqueará Después de que se publica la actualización del capítulo 2 de Ragnarok Es decir, como dije muchas veces No vais a poder conseguir los 30 diamantes finales ¿Vale? Hay que esperar a que llegue el capítulo 2 Como siempre suele pasar en el modo historia De Seven Deadly Sins Que lleva pasando ya más de dos años que lleva el juego Luego nos van a regalar En cuanto entre el Ragnarok Nos van a regalar a Tonar Que es uno de los personajes nuevos 100 diamantes Y sus skins, ¿vale? Tres skins que están muy guapos La verdad de Tonar Un atuendo, un arma y un accesorio Nuevos personajes Como veis tenemos a Seawel El señor Yogur Los vergazos Y tenemos a Tonar También hay gente que le llama Tonar Se llama Tonar realmente Y bueno, pues tenemos aquí los personajes ¿Vale? Spin Event Que sería una ruleta de estas gratis Que bueno, pues nos dan la skin gratis de Tonar Tenemos aquí pues otra vez el demonio verde El demonio este gordo verde Que bueno, pues hay que pegarle de hostias Para conseguir Pierdas de super despertar No, serían de despertar ¿Vale? Que esto te sube de 0 a máximo de estrellas Materiales de mejora de skin Colgantes SR Y monedas de super winning Como veis aquí, ¿vale? Misiones especiales Evento de giro Regreso de jefe de evento Por dos de experiencia de jugador Esto realmente nos da igual a la mayoría Porque no aumentan el rango máximo Tenemos aquí Battle Event nuevo De piedras de mejora Y tenemos, bueno, también de pedras de despertar Luego tenemos aquí el Hydrasil Que esto sirve para poder conseguir unas chapas Que hay una tienda de intercambio Que os dan pues diferentes cosillas Como monedas de super despertar Junke Bueno, martillos mejor dicho Colgantes SR Y cálices, ¿vale? Que esto pues hay que hacerlo todos los días Y se puede skipear con Skip Tickets ¿Vale? Lo tenemos aquí, como veis ¿Ok? Change Shop Lo tenemos aquí ¿Vale? Que sale aquí en el menú Se agregaron Nuevas tareas de desafío Racional School World Tree Tower ¿Vale? Que de momento solo tenemos Midgar Que sería la Tierra ¿Vale? Memory of the Earth Tenemos aquí, pues bueno Digamos los diamantes Que te dan por primera vez Que te lo completas Que dan uno Y luego 88 orbes De estos que te darían Por completar la última Que ya digo Se puede skipear con Tickets Así que os renta Completar la última siempre Tenemos aquí la tienda de intercambio Como veis Lo que cuesta de cada material ¿Vale? Y Luego tenemos aquí Nuevas misiones Como veis aquí ¿Vale? Nuevas misiones De Grimnir Book Que son unas misiones Que tiene el libro de Grimnir Que son como secundarias Tenemos nuevas skins Que serían para Sigur, Tonar Y otra vez Sigur ¿Vale? Son de Sigur y Tonar Nuevos UR Para Sigur y para Tonar Nueva planta De la torre Del desafío Que sería la sexta planta Con 30 diamantes Y estos Tickets Bastante guay La verdad Sinceramente Tenemos para poder Modificar la taberna ¿Vale? Change Tavern Y que sea así Exactamente como estéis observando ¿Vale? Que sea otra vez la nueva taberna Como veis Se desbloquea el comentario Quest 231 De New Tavern De capítulo 13 ¿Vale? Que sería la taberna esta Que muchos me preguntáis Cómo tiene la taberna Pues básicamente se puede cambiar La taberna Así con el Ragnarok ¿Vale? Tenemos aquí la actualización De las recompensas Del Logging Que sería pues De esto a esto ¿Vale? Que es bastante mejor Dan bastante más diamantes Por Logging 2 y 2 ¿Vale? Darían aquí O sea que dan bastante más O sea en vez de dar 3 dan 2 O sea dan 5 Y Colgantes SR En vez de Tick SR Que no sirven para nada Pociones y tal Mejor que el oro Que el oro no sirve para nada Así que bastante bien La verdad Luego tenemos Nuevo banner de parte 3 Donde se añaden Ludofiel Gerardo Tarmiel Sariel Arturo Verde Nanashi Chandler Arturo el escalador Y tenemos también A Lalith ¿Vale? Nueva mazmorra De las monedas Que se pueden utilizar Monedas RSR Y SSR Ya tenéis en el canal Si renta o no renta Lo tenéis en el canal Un vídeo ¿Vale? De hace un mes Así que podéis echarle un vistazo Que ahí entro en profundidad Todo y probamos todo Y os enseño cómo funciona Bueno aquí vemos Pues lo que cuesta entrar Y lo que da Y demás ¿Vale? O sea Lo que tenemos aquí ¿Ok? Cambio de la torre del reloj rota Aquí tenemos diferentes errores Y demás ¿Vale? Y quitan todos los eventos Estos que había antes ¿Vale? Entonces bueno Entramos en profundidad A lo que venís muchos ¿Renta o no renta el banner? Vale Primero de todo Este es un banner De 600 diamantes Como viste Es una versión japonesa Que podéis ver el vídeo Ya digo Que tenéis en el canal Tirando summons Si no lo visteis Lo podéis echar un vistazo ¿Vale? Entonces bueno Este es un banner De 600 diamantes Es un banner Un tanto bueno Pues sin más O sea Es un banner En el que a los 300 diamantes Te toca un SSR asegurado Y a los 600 Puedes elegir Uno de los SSRs Que tú quieres ¿Vale? Uno ¿Vale? Entonces bueno Pues serían 600 diamantes Cada rotación Yo no tenía mala suerte Ya sabéis que la versión global Por lo general Suelen tocar menos cosas O sea Se supone que los raids Son iguales y demás Pero a mí es la sensación Que me da La versión global Suelen tocar menos cosas Y bueno Pues tenemos diferentes personajes Tonar Que es el personaje Que regalan Solamente sirve Para el demonio nuevo Para el perrete ¿Vale? Para el Vegemod O como lo llaméis ¿Vale? O sea Solamente sirve para él Que te da los núcleos Para subir los personajes A nivel 90 Solamente sirve para ese personaje Por lo tanto Tonar no sería un personaje A conseguir en el banner Porque para encima Nos lo regalan junto A 100 diamantes Y una skin de cada Entonces pues no tiréis A por Tonar Sigur ¿Vale? Tenemos a Meliodas Lostbein Y a Sigur Sigur Es un personaje Que es el primero Que tiene dos razas ¿Vale? Es un personaje Que cuenta como humano Principalmente porque Es su raza Lo pone aquí Que es humano Pero también cuenta Como demonio ¿Vale? Entonces serviría Para el equipo Meliodas Modo asalto Que como Bueno Visteis por el canal ¿Vale? Os traje ese equipo Que sería el nuevo Mejor equipo Con Meliodas Modo asalto Que es el equipo Que lleva al señor Sigur ¿Vale? Es el equipo Que es una auténtica locura Sinceramente O sea Va muy pero que muy bien Porque hace que Meliodas Modo asalto Pueda tener una cantidad De buffos Absurda Y pegue un montonazo De daño Aún así Sigur Es un personaje Que no aguanta mucho Como veis Tiene pues un ataque Que extorsiona Ataque y defensa ¿Vale? Bastante ataque y defensa Y luego tiene daño amplificar Que cuanto más buffos tiene Más daño hace Aparte Tiene daño de flood Que es de inundación La ultimate Que es cuanta más vida Le queda Pues más daño haces 0,8% extra de daño Por cada 1% de vida ¿Vale? Entonces está bastante guay Su pasiva es que Si tienen un debuff de estadística Que sea ataque y defensa O vida Los enemigos Pues por cada debuffo de esos Te ponen un buffo A todos los aliados Incluido él De un 10% de ataque ¿Vale? Que sería el máximo 3 Entonces serían 3 buffos más En turno 2 Para meliodas modo de asalto Lo cual es una locura Y un 30% más de ataque Que se sumaría A un 90% Ya que la espada de meliodas Tiene amplificar también Y por cada ufo Es un 30% más Entonces Es una locura Meliodas lost vein Es un lost vein mejorado ¿Vale? Es azul Como veis Y lo que tiene es Una habilidad para quitar orbes Y la otra habilidad Lo que hace es Bajar las estadísticas de ataque La ulti es exactamente igual Que la de meliodas rojo Del lost vein rojo Y lo que hace es que Cuando entra en combate Rusea los orbes Igual O sea Pilla los orbes Que tiene el personaje De tu equipo Que está en batalla Con más orbes Máximo 3 Entonces puede tener 3 orbes Nada más salir Y rusar ya la ulti Pues en turno 2 Ya tener la ulti directamente Es la gracia De este nuevo lost vein ¿Vale? Que tiene la ulti Súper ultra Hiper rápido Como siempre Lost vein Igual a ulti 4 de 6 5 de 6 O 6 de 6 O es un mojón No sirve para absolutamente nada Lo dije Hace un año y pico ¿Vale? Cuando había gente Que todavía no me quería y demás Y lo sigo diciendo ahora O sea Realmente el lost vein 1 de 6 No sirve de nada Entonces Y este lost vein Menos Porque para encima El otro tiene más daño Este lost vein Es más táctico Digamos Esto para quitar orbes Y para quitar Estadísticas de ataque ¿No? Entonces este lost vein Pues está para usar la ulti Ulti Que tenéis que tener 4 de 6 5 de 6 O 6 de 6 Porque si no os coméis Tremendo ñordón Compañeros El personaje digamos Interesante de este Ragnarok Sería Sigurd Sin lugar a duda Los otros dos Pues quedan bastante En segundo plano Además que tonar O lo regalan Que simplemente Pues sirve para eso Para el demonio este Del perrete ¿Vale? Entonces bueno Renta tirar por Sigurd Si soy free to play Titan Porque claro Hay mucha gente que dice Es que yo utilizo Meliodas Modas Alto Titan Entonces me merece la pena Porque Meliodas Modas Alto Me encanta Y lo juego mucho Y vi que tu equipo Va muy bien Y tal Y no sé qué Que por encima Lo usamos en el top 100 Que bueno Que fue la semana Que no clasificamos realmente Pero bueno Cosas que pasan compañeros Fue la primera semana En el top 100 Pero bueno Es lo que hay ¿No? Que al final esta semana Quedamos top 34 del mundo Así que oye Nada mal Que iréis viendo los videos Que os voy subiendo dos por día Y iréis viendo Todas las cosillas Pero vamos que Nada mal Nada mal O sea Sin problemas No estamos bien Entonces bueno Pues Realmente es un personaje Que creo que no merece Tanto la pena Porque pensad Que el Ragnarok Al igual que visteis antes Va a tener varios banners O sea Como visteis antes Va a tener varios banners Será Ragnarok 2 3 4 Conciéndonos Ragnarok O mejores Mejor dicho Nuevos capítulos de Ragnarok Iremos consiguiendo mejores banners Y personajes Por lo tanto Realmente Probablemente Podamos conseguir a Sigur En un banner futuro Muchísimo mejor Con igual incluso Mejor raid O mejores personajes Y que merezca muchísimo más La pena Ahora me diréis Titan Pero es que claro Si es que peamos el banner Luego igual me lío Es más alto No es tan bueno Tal no sé qué Realmente incluso Eso me da mala razón Porque si por ejemplo Saliese Staros a modo asalto Por ejemplo Igual Sigur Ya no sirve Porque Staros a modo asalto Es mejor que Sigur O sea Que el Sigur Sea un Staros a modo asalto Hacendado No sabemos cuál va a ser El próximo Hollywood Fest Y la realidad es que Queda bastante poco Por lo tanto Yo realmente Esquipearía el banner Si que es cierto De que igual puede haber Alguien que le guste Como siempre Al final del juego Hay que jugar para divertirse Por lo tanto Si te gusta mucho Y quieres usar este equipo Pues oye Adelante Adelante Pero vamos Yo te lo digo Desde el punto de vista Recomendable Digamos De optimizar cuenta Optimizar los diamantes Sería mi Digamos Consejo Que no tiréis A este banner Luego pues si viene Alguien que quiere coleccionar Y le gusta mucho Los lleva mucho esperando Lo que sea Pues oye Pues al final es su cuenta Y que haga lo que quiera Así que en fin Espero que os haya gustado el video Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si no estás Y nos vemos en el próximo video Por cierto Los que queráis que tire Sumos a vuestra cuenta Acordaros A Instagram Al privado O al Discord ¿Vale? Tenéis en descripción todo Me habláis Traferco de Contraseña Y mínimo 300 diamantes ¿Vale? 300 a 600 diamantes Mínimo ¿Vale? Mandadlo ya En cuanto veáis el video Mandadlo ya Porque mañana Toca ya el directo Así que mañana En cuanto ya Vaya a programar el directo Y demás Ya cierro digamos Las plazas Entre comillas Para eso Así que En cuanto lo veáis Mandadmelo ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video